Saludos amigos de YouTube, seguimos en las semifinales del torneo Nioh en Chess Classic y ahora toca el match entre Hikaru Nakamura y Shakriar Mameyarov. En el primer set Nakamura había derrotado a Mameyarov, por lo que en este segundo y último set Mameyarov estaba obligado a ganar para forzar los desempates en partidas Blitz. Esta es la tercera partida de este segundo set y ya Mameyarov iba ganando 2-0, por lo que ahora Nakamura estaba con la obligación de ganar en esta y en la cuarta partida para pasar a la gran final. Mameyarov por su parte podría conformarse hasta con unas tablas, incluso de blancas pues será bastante cómodo para él ya. El ritmo de juego es 15 más 10 y vamos a saltar directo a la acción. Abre con D4 aquí Mameyarov, G6, la defensa moderna, E4, alfil G7 y caballo C3. Golpea el centro con C5 Nakamura y D5. Trasponemos a una defensa Benoni, D6 y caballo F3 simplemente. A6 preparando ya un B5, perdón, A4, evita el B5, alfil G4 y alfil E2. Comen F3 por aquí Nakamura, alfil por, vemos que normalmente el alfil de C8 en la Benoni causa bastantes problemas, por eso es que casi siempre se cambia, quiere desarrollar su caballo por D7, pero si lo hace directamente el alfil en C8 pudiera sufrir un poco. Vemos que el blanco comienza a poner todos sus piones en blancas y no hay casilla óptima para ese alfil de C8. Por eso es que normalmente se cambia en la defensa Benoni. Caballo D7 y enroque corto. Caballo GF6 y torre 1 simplemente. Enroque corto y H3 aquí de Mameyarov. Caballo E8 ya intenta venir con su caballo hacia C7. Quizás también en algunas líneas pudieras jugar un F5, aunque ya que has entregado tu alfil de C8, veamos que el agujero en la casilla E6 sería más pronunciado, más... se sentiría un poco más, ¿no? Esa debilidad sobre la casilla en E6. Juega A5 aquí Mameyarov y ya congela el flanco de Dama en la camura, porque ahora contra cualquier jugada del peón DB simplemente comeríamos dejando un peón débil y aislado en la casilla 6. Caballo C7 y alfil E2. Torre B8 quiere por ahí quizás jugar B5, alfil D2 y Dama C8. Vemos que con rayos X está mirando a ese peón en A6, lo está defendiendo quizás y ahora sí quiere ya meter el B5 una vez que ha colocado su torre en B8 para también meter presión sobre B2, quizás por ahí. Caballo A4 de Mameyarov y la intención es que contra B5 que es la mejor jugada quiere comer en B6 y contra caballo por B6 únicamente regresar, ¿no? incita al B5, Mameyarov con este caballo A4 para provocar la debilidad sobre el peón en A6. Ahora la columna A está abierta y vemos que ese peón en A6 está aislado y un poco débil. Tendría una pequeña ventaja aquí al blanco. Tras caballo A4, Nakamura no jugó B5, jugó caballo B5 y ya permite simplemente una jugada tranquila como C3. Aquí Mameyarov controla la casilla en D4 y además bloquea la diagonal del alfil, ¿no? Ya tiene un poco menos actividad ese alfil en G7. Dama D8 mirando al peón en A5 y aquí alfil F1 de Mameyarov, ¿no? A ver si se deja el truco Nakamura. Tras dama por E5 seguiría C4. Estamos tocando el caballo en B5 y la dama en A5, así que perderías pieza. Alfil F1 de... Tras alfil F1, perdón, juega torre 8 Nakamura. No cae en el truco, obviamente. Y torre B1 de Mameyarov. Intenta meter un B4 y ya se quita la diagonal para que no quede colgando, ¿no? Esa torre en A1. E6 golpea en el centro y C4. Es verdad que ya deja el control total sobre la casilla en D4, pero su idea es sostener un poco más, ¿no? Ese peón en D5. Caballo D4 ocupa esa casilla que se ha debilitado una Nakamura y B4 golpea por ahí en el flanco de dama Chakrir Mameyarov. Dama C7 y alfil C3. Es una pequeña imprecisión por ahí de Mameyarov que quizás ya debió haber comido aquí en C5 y tras algo como D por C5 jugar caballo D6. En caso de que hubiera cambiado aquí Nakamura, simplemente torre por B6. Ya, por ejemplo, contra algo como H5 existiría la fortísima jugada D6. Y esta es la idea, ¿no? Una vez que la dama se retira metemos E5 el blanco consigue un peón pasado y protegido y además vamos a sostener muy bien esta cadena de peones con F4 y ese peón en D6 es fortísimo. Vemos que toda la ventaja de espacio en el flanco de Rey es descomunal y prácticamente mantiene atadas a todas las piezas del negro en esta posición. Bueno, hace alfil C3 Maviarov y E por D5 de Nakamura C por D5 y torre de B8 aquí de Nakamura que ya quizás pudo haber jugado algo como B5 y tras algo por ejemplo como A por B y KB por B6 podrías cambiar quizás y aquí parece que tras B por C5 estás en ligeros problemas pero simplemente puedes comer de dama y ya tienes una posición más o menos igualada por ahí. Probablemente lo que no le gusta Nakamura es que le molestaban tantos cambios de piezas y él necesitaba la victoria simplificar la posición pues no no ayuda mucho para buscar la victoria. Bueno, aquí torre de 8 de Nakamura y torre C1 de Maviarov ya vemos que estamos amenazando alfil por alfil por dama por C por D y la dama en C7 queda colgando así que torre C8 ya defiende su dama en C7 atiende estos temas por ahí pero permite la fuerte jugada aquí de Maviarov alfil a 1 ahora la amenaza es comer en C5 y por ejemplo tras algo como D por C seguiría caballo por eliminando el defensor de uno de los defensores del caballo en D4 que de momento tiene 2 y cuando eliminas ese peón pues ganarías peón y además comerías en D4 es verdad que después el peón en A5 está también colgando pero vemos la potencia de los peones pasados por aquí hace dama D8 Nakamura y ahora se viene la idea que había mencionado antes B por C5 D por C5 y caballo por C5 eliminas el defensor de este caballo uno de los defensores y 3 caballo por bueno hace torre por primero torre por y ahora sí 3 caballo por alfil por D4 ya vemos que ese caballo queda suelto alfil por Dama por y comen a 5 Nakamura ahora vemos que el blanco tiene una ventaja debido a que estos peones están más avanzados y el peón de D es muy peligroso en esta posición hace torre 3 Mameyarov y perdón y caballo D7 aquí de Nakamura intentando bloquear ese avance pero de inmediato avanza Mameyarov para evitar el bloqueo sobre E5 Dama C5 le busca el cambio de Dama Mameyarov en vista de la situación del match pues simplemente cambia aquí en C5 caballo por C5 simplifica la posición sabe que como mínimo va a sacar tablas y si no es él quien va a apretar la posición F4 sostiene el peón en E5 ya y aquí ya viene el error decisivo de Nakamura que juega A5 ya dejando de controlar la casilla en B5 vamos a ver cómo va a ser importante aquí tras F4 la mejor jugadora algo como Rf8 simplemente acercando el rey y sobre todo más importante manteniendo el control de la casilla en B5 tras A5 permite el alfil B5 de Mameyarov y vemos que el alfil en esta diagonal está muy bien situado ya controlando la casilla de coronación en E8 y esto es ya crucial para la partida hace torre A8 aquí Nakamura y E6 y es que ya le cuesta aquí la pieza este peón vemos que se amenaza E7-8 la casilla A8 ya está dominada y aquí tras E6 simplemente se rinde Nakamura y es que va a perder pieza ya tiene que sacrificar en E6 para mantenerse en la partida y pues con pieza de menos está completamente perdido al final Mameyarov termina ganando este segundo set pero en las partidas blitz en desempates es verdad que terminaron en tablas y se fueron hasta el armagedón y ya en el armagedón Hikaru Nakamura termina venciendo a Chakriar Mameyarov por lo que en la final del torneo nuevo en Chess Classics vamos a tener el enfrentamiento entre Hikaru Nakamura en Magnus Carlsen y bueno amigos hasta aquí el video espero que les haya gustado denle like suscríbanse hasta la próxima chau ¡Gracias!